¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Miren! ¡Un murciélago! En el camión, el murciélago hace flap, 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 flap. En el camión, el murciélago hace flap, 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 en Halloween. ¡Flap, flap, flap! ¡Flap, flap, flap! Miren, un hombre lobo En el camión el hombre lobo aúlla ya, aúlla ya, aúlla ya En el camión el hombre lobo aúlla ya, en Halloween Aullar, 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 aullar Veo una bruja La bruja en el camión nace, ja, 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 ja La bruja en el camión nace, ja, 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 en Halloween Ja, 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 ja ¡Un fantasma! El fantasma en el camión nace, bu, 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 bu El fantasma en el camión nace, bu, 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 en Halloween ¿Ese es un esqueleto? El esqueleto en el camión nace, clac, 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 clac El esqueleto en el camión nace, clac, 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 en Halloween Clac, clac, clac Clac, clac, clac ¡Vamos todos! Las ruedas de camión girando van, girando van, girando van, girando van Las ruedas de camión girando van, en Halloween Las ruedas de camión girando van, en Halloween Bu, 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 bu ¡Ja, ja, ja, ja! Ja, 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 ja ¡Oye! ¿Dónde están todos? No lo sé, vamos a buscarnos Dedo zombi, dedo zombi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Uh, uh, uh Dedo zombi, dedo zombi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Uh, uh, uh Dedo esqueleto, dedo esqueleto ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Uh, uh, uh Dedo esqueleto, dedo esqueleto ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Uh, uh, uh Dedo monstruo, dedo monstruo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Uh, uh, uh Dedo monstruo, dedo monstruo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Bu, bu, bu Dedo bruja, dedo bruja ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Bu, bu, bu Dedo bruja, dedo bruja ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, bum bum bu De la fantasma, de la fantasma ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, bum 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 De la fantasma, de la fantasma ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Bú! 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 ¡Felices sustos a todos! ¿Han oído hablar de los cinco monstruos aterradores? ¿Los que cazan por la noche? ¡No! ¡Dinos por favor! Cinco monstruitos cazan en la noche. Ambientos buscan comida en el bosque. ¡Mami monstruo dijo vengan acá! ¡Pero solo cuatro volvieron ya! ¡Oh no! ¿A dónde se fue el otro monstruo? Cuatro monstruitos cazan en la noche. Quieren asustar a todos en el bosque. ¡Mami monstruo dijo vengan acá! ¡Pero solo tres volvieron ya! ¡Oh no! ¿Otro monstruo desapareció? ¡Precio! ¿A dónde pudo irse? Tres monstruitos cazan en la noche. Uno se alejó muy dentro del bosque. ¡Mami monstruo dijo vengan acá! ¡Pero solo dos volvieron ya! ¡Vaya! ¡Qué monstruo tan más tonto! Dos monstruitos cazan en la noche. Uno se peleó por un reproche. ¡Mami monstruo dijo vengan acá! ¡Pero solo un monstruo volvieron ya! ¡Ay no! ¿Por qué un monstruo empezó a pelear? Un monstruito caza en la noche. En la oscuridad se perdió. ¡Qué triste! ¡Mami monstruo dijo vengan acá! ¡Pero ni un monstruo no va a jugar! ¡Sí monstruos! ¡¿Qué va a hacer la mamá monstruo?! No hay monstruitos cazando por la noche. Todos ellos no volvieron con mamá. Mami monstruo dijo vengan acá. Y los cinco monstruitos volvieron ya. ¡Sí! ¡Todos los monstruos han vuelto! ¡Termina la tierra de un más feliz! ¡Oigan monstruos! ¡Subamos todos al gran autobús monstruoso! ¡El autobús de monstruos hace! ¡Bú, bú, bú! ¡Bú, bú, bú! ¡Bú, bú, bú! ¡El autobús de monstruos hace! ¡Bú, bú, bú, bú! ¡Bú, bú, bú! ¡Bú, bú, bú! ¡Bú, bú, bú, bú! ¡Oye zombi! ¡Espero que subas! ¡El zombi en el autobús hace! ¡Rau, rau, rau, rau! ¡Rau, rau, rau! ¡Rau, rau, rau, rau! ¡El zombi en el autobús hace! ¡Rau, rau, rau, rau! ¡Por toda la ciudad! ¡Ahí hay una bruja! ¡Síguenos! La bruja en su escoba Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela La bruja en su escoba Vuela, vuela, vuela Con toda la ciudad ¡Señor, señor, 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 señor El hombre lobo siempre Gruñe, gruñe, gruñe Gruñe, gruñe, gruñe Gruñe, gruñe, gruñe El hombre lobo siempre Gruñe, gruñe, gruñe Por toda la ciudad ¡Esa momia necesita que la lleven! ¡Hay que ayudarla! La momia en el autobús Sentada va Sentada va Sentada va La momia en el autobús Sentada va Por toda la ciudad ¡Casi no lo veía, señor fantasma! El fantasma en el autobús Solo flota, flota, flota Flota, flota, flota Flota, flota, flota El fantasma en el autobús Solo flota, flota, flota Por toda la ciudad ¡Alguien ahí luce hambriento! ¡Toma ahora, señor vampiro! El vampiro en el autobús Siempre Muerde, muerde, muerde Muerde, muerde, muerde Muerde, muerde, muerde El vampiro en el autobús Siempre Muerde, muerde, muerde Por toda la ciudad ¡Jack linterna! ¡Puedes iluminar el camino! La linterna de Jack Siempre Brilla, brilla, brilla Brilla, brilla, brilla Brilla, brilla, brilla La linterna de Jack Siempre Brilla, brilla, brilla Por toda la ciudad Oigan, monstruos Subamos todos Al gran autobús monstruoso ¡Eso fue divertido! Es aterradora La maestra escolar Corre, corre Ya no la quieres encontrar Es aterradora La maestra escolar Corre, corre Ya no la quieres encontrar Embruja las escuelas Pasillos y piscinas Buscando a los alumnos Que se portan mal Que no hacen la tarea Como debe ser Si tú eres uno de ellos Prepárate Criaturas terribles verás Es aterradora La maestra escolar Corre, corre, corre No la quieres encontrar Es aterradora La maestra escolar Corre, corre, corre No la quieres encontrar Es aterradora La maestra escolar Corre, corre, corre No la quieres encontrar Es aterradora La maestra escolar Corre, 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 no la quieres encontrar Antes era buena y un ciclón llegó Le dio como mil vueltas y el fantasma llegó A un ama a los niños les enseña bien Pero si te equivocas, ella te mostrará quién es Es aterradora la maestra escolar Corre, 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 no la quieres encontrar Es aterradora la maestra escolar Corre, 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 no la quieres encontrar Es Halloween ya, muchas sombras hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un fantasma, oh no Veo un fantasma, corran Veo un fantasma Es Halloween ya, muchas sombras hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un zombi, oh no Veo un zombi, miren Veo un zombi Es Halloween ya, muchas sombras hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un vampiro 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 Es Halloween ya, muchas sombras hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo una bruja! ¡Oh, no! ¡Veo una bruja! ¡Sálvame! ¡Veo una bruja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, muchas sombras hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un esqueleto! ¡Oh, no! ¡Veo un esqueleto! ¡Escóndete! ¡Veo un esqueleto!